El contrato colectivo de trabajo. Esta vez conseguimos un aumento escalonado. A la gente que menos ganaba, de 200 para abajo, conseguimos un 8% directo del salario y un 7%. A los que ganaban más, fue un 5% directo del salario. Con esto cerramos la revisión de este año y nos enfocaremos a la revisión que viene, que es el contrato colectivo de trabajo. ¿Ese qué consiste para beneficio de los trabajadores? Sí, ya la revisión total del clasurado consiste en prestaciones que son vacaciones, primas, aguinaldos, bonos, becas, posiciones deportivas. Entonces, se valorará con la asamblea que es lo que ellos quieran o sugieran pedir a la Junta para entrar en una negociación y emplazar la huelga por ahí un mes de septiembre, más o menos. Todo esto está ya con la transparencia, ¿verdad? La cual siempre has dado a conocer a los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué te parece lo del desfile? Ustedes estuvieron neutros en cuanto a protestas, sobre eso, ¿verdad? Sí, nosotros cumplimos con lo establecido, hay que decirlo. Ahorita con la Junta hemos tratado y se ha trabajado en equipo porque no hemos tenido en cuestión de prestaciones hasta la fecha todo se ha pagado, se ha cubierto. Ahorita estamos trabajando en cuestión de seguridad, en lo que nos corresponde a los trabajadores en equipo de seguridad para ellos, en equipo para los que hacen los trabajos. La Junta lo ha entendido, hemos tenido cursos de capacitación de choferes, hemos tenido de cuestión de higiene, de cuestión de trabajo. Todo eso hemos trabajado en conjunto y seguimos trabajando en eso para que la Junta funcione como debe ser. Aquí es trabajar en equipo, trabajar en una sola línea para que esto funcione y funcione bien, ¿no? Hay buenas relaciones con el alcalde Benítez, el gerente de Jomeapan, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos buena relación tanto con la gerencia general y con el presidente municipal, que es el presidente del consejo de la Junta y tenemos buena relación, se ha trabajado en conjunto y esperemos y seguimos, ¿no? Tenemos problemas internos como todos, jefes que han venido y están hostigando algunos trabajadores que vienen a, en lugar de abonar, vienen ellos a hacer un mal trabajo, pero estamos viendo con el gerente y en su momento lo veremos con el alcalde. ¿Algo más, licenciado Moreno? No, pues, como te decía, vamos a entrar a una revisión total de contrato colectivo en el mes de septiembre y ahí esperemos el resultado correspondiente para los trabajadores. Información de Noticerma en Mazatlán, Sinaloa. ¡Gracias!